Hola, soy Rey. Aquí estoy con Tennis Elbow 4 y Karolina Pliskova. Vemos en el abierto torneo de Osaka. Ya estamos en tercera ronda. Vamos a haber ganado a Halepen en el episodio que vimos. Hemos ganado bastante fácil la Dinis, 6-1. Una jugadora que ya teníamos un enfrentamiento previo. Tuve esa. Startes iguales. En Junior Tour nos habíamos enfrentado ya en Serbia. Fue un duro 7-5. Pero esta vez ha sido bastante sencillo. Cometía muchos errores. Y bueno, pues hemos conseguido deshacernos de ella sin problemas. Pero bueno, quiero ver este partido. Quiero hacer el vídeo de este partido. Nos ha tocado una rumana, Inku, que viene de la previa. Pero que es muy sorprendente. Porque es una jugadora. De 18 años. Startes iguales. Con jugadores contraataques nos ponen aprietos. Start mentales bastante altos. Tiene buenos stats. Pero lo que me sorprende son los números. Invicta en la temporada. Viene con las tres partidos de la previa. Más las dos primeras rondas. Cinco victorias en grados A. En grados B. Siete victorias. Un título. En grados A. Cuatro victorias. Un título. Y en la carrera. Solo ha perdido un partido en un grado B. No ha jugado mucho, ¿cierto? Esta temporada, pues, como vemos. Entonces, en la previa de San Agustín no terminó ganando. Ganó Madia. Y aquí, pues, ha metido en la previa desde Osaka. Un Futur. Que llegó a tercera ronda. En Italia. Pero esto es lo que ha hecho este año. Y en años anteriores, pues, bueno. Como vemos, ya desde la clasificación hasta la ronda 2. Ahí es donde perdió. Bueno, ha perdido más partidos. No, esto no lo ha contado. No ha contado todo. Porque aquí ha llegado semis. Por lo tanto, ha perdido. Ha perdido aquí en ronda 2. Aquí en semifinales. Aquí llegó a la final. Perdió la final también. Malagua. Malaguay que no la ha contabilizado bien del todo. Pero bueno. Vamos a ver. Esta temporada sí está lista. Así que vamos a ver. Hemos pasado por fin una segunda ronda de un torneo importante. Así que vamos a seguir. Llegamos a los cuartos de final. Un torneo en el que nuestro lado del cuadro... Está siendo... Vamos a ver si somos capaces de hacer esto bien. A ver. Han caído bastantes cabezas de serie. Aquí ya solo está la número 4. Y la número 11. Caído la número 2. Y obviamente alguna más. Por arriba prácticamente todos son cabezas de serie. Quitando... POM que viene de la previa. Así que bueno. Un aspecto nos podría venir bien. Vamos a ver. Jugador a contraataque. Con muy buen contraataque. La derecha es precisa. Aunque no muy potente ni consistente. Y bueno. Vamos a ver. Tenemos dos victorias en este torneo. Venga. ¿Cuánto? Primer punto para... Atacando, no responde a esa bola. Ha respondido bien ahí en la red, ha sido rápida. Un poquito. La bola de contraataque no es tan habitual, a lo mejor que suba. Pero eso sí, puede contraatacar. Como no, la movamos un poco. Haciendo confianza con la derecha. Mi ordenador de Pliskova. Vamos a fallar la volea. Vamos al Yus. A Taka se le queda. Tenemos bola de break. Está aguantando bien los peloteos. Profundo. Vamos. Salva esa bola de break. Ahí la pasamos en esa mala subida. Segunda opción. Taka cinta. Y la hacemos fallar otra vez en la volea. La incómoda. Abre acá arriba. No, ya no se ha respondido bien al ataque. No hacemos aceleración o... No hay que repetir nunca donde esté. El contraataca bien. Nada, treinta. Viene arriba. Y nos comemos la volea. Debemos ser agresivas, pero... Se pone esto feo. Nada, cuarenta. Uff, tiramos fuera. Muy fácil perdemos el Saki. Y no vuelve a... Volar el partido. No hemos conseguido ganar ningún punto con el Saki. Prácticamente eso. Luego nos hace daño. Que ya... Menos con el servicio. Tampoco está muy fina. Sí. Bueno, abrimos la puerta. Algún golpe. Nos va a... Nos va a pasar. Nos va a hacer mucho ganador. Tiene problemas con las voleas y sube mucho. 15-30. Demasiado... Va a ser profundo. Vamos a ver si nos pasa por repetir su ubicación. Problemas con las voleas, con esas subidas. Un buen cortado paralelo. Estamos a hacer Dios. Está teniendo y sufriendo con el Saki. No se nos quede en la red. Ya se va. Bueno, tiene el servicio. Bueno, para ver si mejoramos claramente nuestras prestaciones. Que el servicio fue bastante flojo el anterior. Bueno, ha aguantado mucho, muy consistente. He hecho sudar sangre para dar el primer punto con el Saki. Y nos regala una bola, pero no atacamos bien. Vamos a ser cortado. Mástima. No. No está aguantando bien el peloteo porque... Está poniendo consistente. Oh, qué bien buscó. En la esquina. He hecho una respuesta a un buen Saki. Nos ha hecho un resto. Esto corto. Esto corto. Nos meten problemas. 30 iguales. La estima hemos empezado bien. Este servicio. Camparadelo se le queda. Sacamos nada bien en el primer partido a pesar del 6-1. Tanto no la movemos. Llevan los problemas. Hay que moverla. Tal vez el intento de aceleración se va muy al medio. Y ahí tenemos problemas. Uf. Nunca ha tocado cinta porque voy a hacer por esto peligroso. Vamos. Freak. Necesario. Seguro este Saki. Vuelve a tener ventaja. Tocando bastante mal. No estamos moviendo nada. Y se queda. Dos servicios perdidos. Esa es una losa demasiado grande. Quizá se entrese cómoda la rumana. Vícten la temporada. Precipitar Pliskova. Esto puede ser una ventaja. Algo muy grande. Si me queda repetido. Habíamos repetido su posición. Eso ya sabemos que es un riesgo. No. No. Lo comemos. Primero servicio. Lo habíamos puesto en aprietos. Aquí en un momento. No gana fácil. Bueno. Se ha venido arriba. Tenemos el problema de que hay que ganar. Y romper. Bueno. Un regalo con un Saki. Se va relajando un poco. Con esa ventaja. Con esa ventaja. Con la diferencia de. Es el primero o no. Es que vaya el resto que nos ha hecho. Bueno, apunto que nos ha ganado. 40 nada, 40-30. La cinta esa derecha, estoy intentando usar pero es que, claro, no estoy sacando nada. Y va, es que está jugando un placer porque no la movemos bien, no la quiero repetir porque sé que me va a soltar el brazo. Se queda en cinta, bola de break con un 40 nada. Es durísimo, esto es durísimo. Regalo, regalo absoluto. Y eso también es un regalo. Muy tensa, Pliskova. Muy como... Ponerle los puntos. Buenas Sufriendo muchísimo En el saque No Otro error Una ventaja para La romana Y eso se va Tres servicios Tres servicios perdidos Es que Así no se puede Hacer nada Me englobo ahora Gastando para Mantenerse en el partido De pasada Mala 30 Estaba más pendiente De la subida De que la podemos pasar Quiero golpear bien a la bola Levantan nada 30 A buscar la bola de partido Bueno La bola de break Está tensa Hay que hacer el partido Madre mía Madre mía Errores Buen globo Buen globo Que no lo puede revolver Otra bola de break Otra bola de break Hay que mantenerse Aunque luego el servicio Será un suplicio Ese se ha quedado más corto Ese puede ser bueno Ese puede ser bueno Bueno, salvamos Pero hay que ganar Servicio No nos podemos ir de partido Sin ganar Un servicio Pero es que estos regalos Se pueden hacer Vale Bueno, los globos Haciéndole daño Las subidas Porque no es agresiva Esto es larguísimo Ojito Hasta 15 30 Por dos bolas de partido Con el servicio Está siendo Un auténtico destrozo Una auténtica Sangría Y eso se queda Cuatro servicios Perdidos De cuatro Así es imposible Un 87 Y un 68 Que no ha sido tan malo Contra las veces Diecinueve errores Hemos subido Muchísimo número de errores Se ha ganado De más o menos Lo de siempre No hemos subido No hemos visto Las opciones De subir Aún así Dos breaks Hemos hecho Que es lo que nos ha Dado Algo de vida Pero bueno Cuatro Breaks Más largos Curioso Nos hemos llevado Puntos más largos Todos los cortos Y medios Su terreno Un 38% Con el primero Un 20 Con el segundo Lo cual Pues Vendo sus malos Por dentro De que también Con el saque Hasta la clave Que no hemos tenido Ningún tipo de Consistencia Con el servicio Y Voy a ver Si voy A estos son Future Que era la clasificación Del siguiente Bueno Juega la invista Que Que no lo ganó Luego ya cayó Con La cuarta Cabeza De serie Halo Y terminamos Ando Begu Por medio De Romanas Se hizo Bueno Bueno Pues hemos llevado Tercera ronda Un poquito mejor Pero una La rota Es un poco fea Ha sido Un poco fea Muy fácil Y sin Y sin respuesta Alguna Bueno Toca Cambio el juego El chip Ir a Indoor Tres torneos Que haremos Un C y 2B Intentaremos Hacer un doble También Y seguir avanzando En la temporada Bueno Porque habíamos Cargado un par De victorias Pero ya hemos tenido Los números Feos Y con Eso Títulos Que no llegan Al final de Split Y se nos escapó Pero bueno Seguimos Apurando Nuestra Temporadas Junior Yo creo que la siguiente No sé si sería La última ya Veremos un poquito Cómo avanza Ya Y entrando A profesionales O ir jugando Futures A lo mejor 18 años Que estemos en Junior Pero bueno Veremos un poquito Cómo lo encaminamos Así que de montonadas Me despido Hasta luego Tengo un poquito Tengo un poquito